Trabajadores del Poder Judicial hoy bloquearon el periférico a la altura del Hospital General de Puebla y la gente les dice a estos trabajadores, oigan, ya, ya basta, ya llevamos muchas semanas de paro y paro y bloqueo y bloqueo y la gente entiende el origen de su movimiento, pero la gente no quiere que le impidan el paso, que le impidan la circulación. Se concentraron en Ciudad Judicial, avanzaron hacia el periférico para cerrarlo, sentido hacia Cholula generando caos y bueno, pues lo que están provocando con ello es que la gente pierda simpatía por su movimiento.